Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las callas duele mi primero Llega tu luz y color por donde quiera que vaya Ya me he tomado en tu alemán Cuando no muero sin penas yo La piel dentro del sabor amargo de ella Tu hermenos Que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas no tienen miedo A fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus acabeceres rojos se acostumbran mis ojos Como el récord o el camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marineros Que le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acertas y te vas después de besar mi aldea Jugando por la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de bella Que se añora y ve y se quiere Que se conoce y se teme a ir Si un día para mi mal viene a buscarme la falta Empujar al mar mi barca con un levante o un toñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin tuerro Entre la playa y el cielo En la ladera del norte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista El recuerdo será camino de la vela Salve a los pinos y aguanto a la feliz pan Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací e نací en el Mediterráneo Nací a mí Nací en el Mediterráneo En el Mediterráneo